Por supuesto, lo he dicho antes, me parece que tenemos que avanzar en la protección de la propiedad intelectual, de los derechos de autor. A veces hay una sensación, que yo también he comprobado en estos meses de pandemia, de que la generosidad de la cultura, que hay que agradecer su solidaridad, su altura de miras en estos meses o en estas semanas duras y largas de la pandemia, que nos han ayudado, que nos han alimentado el alma, decíamos, que nos han consolado, que nos han divertido, parece que tiene que ser gratis. Hay muchas veces que uno tiene la sensación de que eso no tiene valor y tiene todo el valor. El valor moral, el valor cualitativo, pero también el valor material. Los autores deben cobrar, y como cualquier trabajador, por sus obras. Y por consiguiente, tenemos que estar muy atentos a que no se produzcan problemas en relación con la piratería y otro tipo de problemas que afecten a los derechos de propiedad intelectual. He descubierto incluso alguna dimensión que desconocía todo lo que tiene que ver con la ayuda social, asistencial en este momento de crisis, a los socios de las distintas sociedades. Es importante y hacen una gran tarea que, por cierto, hemos mejorado en sus posibilidades con el decreto del 5 de mayo, porque hemos aumentado los porcentajes que pueden destinar ayuda social, una vez lo decidas las asambleas de cada una de estas sociedades, de ayuda social a sus artistas. Y por consiguiente, la ayuda del Estado, la ayuda del Ministerio de Cultura y Deporte, del Gobierno de España, de las comunidades autónomas, puede ser completada, debe ser completada con esta ayuda de las sociedades de garantía y de las sociedades de gestión. Por tanto, creo que es positivo. Yo lo que quiero es que haya entendimiento, que haya un trabajo entre todas coordinado y constructivo en beneficio de los artistas, que es de lo que se trata al final, y de la protección de sus derechos, de los derechos de propiedad intelectual, de los derechos de autor, que son derechos también que tienen esa dimensión de derechos auténticos, genuinos, que deben ser protegidos y que deben ser resistentes frente a la piratería o frente a otro tipo de acciones que los pongan en riesgo.